Les esperamos en Nuevo León en la Hora Nacional a través de radio, televisión y redes sociales. El comentarista deportivo Iván del Ángel nos acompaña para platicar sobre el Día Internacional del Periodista Deportivo. Velo Di Falcó, titular del Instituto del Deporte de Nuevo León, nos cuenta todo sobre los atletas que participarán en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y descubriremos el origen del Día Internacional del Reggae. Nuevo León en la Hora Nacional, domingo, 22.30 horas. Nuevo León, en la Hora Nacional.